¡Hola! ¿Cómo estamos? A tener una experiencia Prima de no ocuparla ¡Hola! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues pasaba por aquí porque resulta... Hoy solo quiero contemplarte, a verte cómo estás ¿Qué estás? ¡Bien! ¡Bien! ¡Hola! 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 ¡Hola, corazón! ¿Cómo estás, corazón? Todo bien en mi vida, sí A ver, a ver, a ver ¿Qué tal mi amor? Bueno, estamos en una sesión live de ASMR Manexedex Está improvisada, vale corazones Improvisada porque hoy es un día libre para mí Yo los martes no trabajo en ASMR, vale corazones Porque cada día tengo un live en una plataforma distinta Sin embargo, hoy estoy free Pero pasaba por aquí porque llevo dos horas grabando vídeos para TikTok, vale para la plataforma y claro, he dicho, me sale más rentable si hago un live, porque cuando estoy grabando a personalizados, la gente no me sigue, pero cuando hago live, la gente me sigue, así que estoy haciendo este live por rentabilidad, para rentabilizar mi tiempo, ¿sabes? hoy estoy contenta, estoy contenta, ¿veis? ¿veis? que faldita que tiene mi micrófono, mira que bonito hoy te quiero dar besitos, besitos ¿sabes qué pasa también? que tengo la gente muy acostumbrada a un horario específico, yo soy una mujer libre no me gustan los compromisos, entonces ya esto de adquirir compromisos para hacer un live en una época determinada, en un día determinado, en una hora determinada me agobio un poco, ¿sabes? así que, yo soy más de improvisar, soy más de hacer el momento oye, ¿sabes? una cosa nueva que también tengo, no tengo auriculares mira, no me estoy escuchando, así que me tienes que decir por ahí, por el chat, si estás escuchando bien si estás a gusto, si te estoy haciendo daño con mi voz, o si está demasiado bajita, ¿sabes? hola amor, ¿cómo estás corazón? ¿sabes qué? cuando te hablo así, me entra un escalofrío por todo el cuerpo porque ¿sabes qué me pasa? que me estoy enamorando de ti, ¿sí amor? me da vergüenza, pero es verdad hola, 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 hola como llevo tanto rato haciendo tiktok pues el pintalabio se me ha quitado así que con vuestro permiso me voy a poner un poco de pintalabio porque luego este live me gusta subirlo a youtube yo soy una forfa de los pintalabios y de los pendientes son las únicas dos cosas que me pongo si te fijas no me pongo nada en los ojos ni me pongo nada si hagas un poco de colorete aquí pero mis pintalabios no me los pongo por ejemplo aquí en tiktok yo no lo tengo yo me pongo así mis pintalabios son reales son mis pintalabios que yo me pongo a ver a ver bien bueno pues te voy a hacer algunos soniditos no ya que estamos no mi amor que te parece corazón conocía conocía a ver a ver ay gracias corazón el que me merezco otro millón bueno tiktok sabes que pasa que mi cuenta tiene muchos haters entonces hay muchos videos que me los me los denuncian y cosas así entonces es una cuenta sucia no está limpia del todo quizás me debería de abrir otra para ver si puedo limpiarla para ver si me dan la verificación porque no me pueden dar la verificación en esta cuenta que está cargadita de la gente al principio no entendía lo que era mi trabajo ahora ya sí porque han salido ASMRistas hasta debajo de las piedras entonces como me han copiado tanto ahora ya tiktok lo reconoce y la gente también pero yo me atreví fui la primera que me lancé me lancé a hacer este tipo de relación ¿verdad? hola 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 lulu ¿cómo estás lulu? lulu 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 hola lulu alejandra ¿cómo estás alejandra? alejandra 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 ¿cómo estás lulu lulu el lulu para que se le den my whole sounds del youtube hola alisa hola alisa hola hola alisa Hola Luciana, 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 Luciana Yo también te quiero Además, de verdad Yo, si las relaciones son Cuando uno echa de menos al otro Entonces te quiero Porque yo te echo mucho de menos, sabes Lía, hola Lía, 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 Lía Lía, 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 Lía Lía, 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 Lía Lía, 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 Lía Eres Julia, ¿no? A ver, a ver, ¿qué tengo por aquí? Espera A ver, Julia Me voy a poner esto Para ver quién fue Que me puso esto tan chulo A ver Julián Julián, rey Julián Hola, hola, Julián Julián, 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 Julián 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 Yo sé que hay mucha gente que no le gusta lo del chicle Pero a mí sí me gusta Para la ASMR, ¿sabes? Luego en mi vida normal no como nada de chicle Nada, nada, nada Nada, 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 nada Los videos me hacen feliz Debo decirle que sus videos me hacen feliz ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Bonito! ¡Mi amor! ¡Cómo me alegro! ¿Sabes que me han puesto la alegría de la ASMR? Por eso, gracias corazón ¡Ay, qué bueno, Sao! ¡Por eso! Gracias, mi amor Te voy a contar una historia, ¿vale? Resulta Que cuando yo comencé a hacer ASMR Aquí en la cuenta de TikTok Pues Tenía mucha vergüenza Pero conocí a una persona muy especial Que me ayudó A no tener esa vergüenza, ¿sabes? Así que por eso me fui atreviendo poquito a poquito A hacer cada vez más Se me nota que soy vergonzosa, ¿verdad? Gracias, mi amor ¡Hola, hola, mar! a ver de lana lana muchísimas gracias por esas frases tan bonitas que me ponéis de apoyo frases que me levantan el ánimo, que me ayudan a despertar con la ilusión de venir a hacerle a ustedes estos pequeños videitos de motivación hola Estela un momento que me voy a poner el auriculo ahora ahora me escucho perfectamente ahora sí que me voy entrando en una secuencia si ya viste porque hola 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 chau 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 ch Me he enredado Ahora Ahora Hola mi amor Hola amor ¿Te gustan mis directos? Pues sabes que te digo Que lo voy a hacer cada vez más a menudo Y no voy a hacer caso a los haters Porque disfruto cuando te veo Cuando te siento Cuando te hablo Cuando te susurro al oído Hola mi amor Hola amor Estuviste aquí Jeremy vaya Te fuiste Jeremy Os quiero de todo corazón Os amo de todo corazón Gracias Gracias por estar Corazón Hola Lolo ¿Cómo estás Lolo? ¿Lolo? 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 Hola Sara 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 A ver A ver A ver Me voy a poner un poquito mas para aca Aquí, aquí, aquí Aquí, 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 aquí Bien, bien, bien Aquí me gusta, aquí me gusta, vale Así que voy a hacer una cosa Muy, muy, muy Fast ASMR Fast ASMR ¡Suscríbete! A ver a quién tenemos por aquí Aquí tenemos a Twitch El hermanito chico de Tik Tok Aquí tenemos a nuestro hermanito pequeño Lo vamos a hacer, vale Hola, 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 hola ¿Cómo estás? Te amo, te amo, te amo, te amo Aquí tengo el micrófono, ¿verdad? Te voy a pedir Me podrías mandar un saludo ¿Cómo te llamas? Néstor Hola, Néstor ¿Cómo estás, Néstor? ¿Bien, Néstor? ¡Ya está! Bienvenido a Yerlope Aquí tenemos ahora Hola, Bolongo Acabo de empezar Una transmisión Directa con Twitch Ok, señores Acabo de empezarlo ¿Sabes por qué? Porque ya aprovecho Desde Monterrey Hola, hola Desde Monterrey Qué bueno A ver Ale Alessandra 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 Gracias Es cierto, Alessandra Siempre me suena tu nombre Eres italiano Y se pronuncia Alessandra 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 Y en este TikTok Qué bueno Emes 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 Alguien, por favor De este público de TikTok Me pone mi usuario de De Twitch Que es Merxedex Me encantan estas cosas así De improviso Me encantan A mí me cansan mucho Las cosas que son improvisadas Me cansan muchísimo Digo las que son organizadas Hola, Perla ¿Cómo estás, Perla? ¿Bien, Perla? Perla 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 Hola, Axel 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 A ver, a ver, a ver, qué tal Coralox Hola, arón, 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 arón Hola, hola, corotones Corazón, corazón, corazón Hola, hola, Jaime Hola, caraca Caraca, limaria, limaria, limaria Caraca, 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 limaria, limaria, limaria Vamos a meter un poquito al hermanito Este es el hermanito pequeño, ¿viste? Este es el hermanito pequeño Este es Chetty y este es Fifi Hola, Flavia Flavia, Flavia Jair, por favor, ¿me podrías poner el usuario de Twitch en TikTok? Sí, alguien me pone el usuario de Twitch A ver, a ver Ya os tengo acostumbrados, ¿eh? YouTube Melxedex.asnr El de Twitch Hola, Nicole Nicole, 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 Nicole Hola, 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 Nicole ¿Cómo estás, corazón? Bienvenidos a los de la plataforma de Twitch Que han decidido ir a seguirme también en Twitch Gracias, corazones ¡Gracias, gracias, gracias! Ah, Brahma, vale, corazón Descansa, mi vida, descansa Vale, para que la vacuna no te haga daño Hola, Alan ¿Cómo estás, Alan? Alan, 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 Alan Hola, champi, 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 champi ¿Has visto? Bueno, Nicole, ¿ya te saluda o no, mi amor? A ver, quiero que me pongáis aquí un saludo que me llamo Catalina Hola, Catalina Carolina, Catalina, 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 Catalina... Desde México, Santi Otaku Gracias, Santi, 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 a ver A ver, TikTok y Twitch Por eso compré este teléfono Bueno, no lo compré Me lo mandaron de la empresa Ficine Y además te voy a decir una cosa No tiene nada que envidiarle al Yeti Nada que envidiarle al Yeti Y cuesta bastante menos Así que yo lo recomiendo muchísimo Ole KNV Está triste por problemas en tu familia Ay, no me lo diga, corazón Ánimo mi vida Ánimo, ánimo, ánimo Ánimo, ánimo, ánimo Ánimo, ánimo, ánimo Olen, 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 olen Ánimo mi amor Todo pasa, tú perdona, deja ir Son como las hojas de un árbol Que en otoño se cambian Y hay que dejarlas partir Porque ya están amarillas Y va a llegar luego una primavera Con hojas verdes Con una nueva energía Con un nuevo año Con una nueva vitalidad ¿Vale? Hola, hola Hola, hola Claver,arentena Montilla, montilla, montilla Claver, clever, 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 clever Montilla, montilla, montilla Oh, clouds Catalina, 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 Catalina A ver, ¿quién me ha puesto por aquí el usuario? ¿Cómo te llamas, Kiara? Hola, Kiara ¿Cómo estás, Kiara? Lo pude buscar en Twitch, ¿vale? Porque es Mercedex igual que aquí Solo que sin el ASMR Me saludas, quiero grabar Ah, Julie, luego, ¿vale? Ah, mira, Twitch, Mercedes, gracias Gracias, mi amor A ver, ¿quién eres? Un momentito que te voy a decir por tu nombre, ¿vale? Es tan chiquitito Que me lo voy a poner con estas gafas, ¿vale? Mitra Mitra, 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 Mitra Pero, 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 Mitra Gracias, Mitra Vale, chau Wow Dale, chale, chau Díaz, chão 자주 está Funarlos anuncin integrity Un momentito por estos casos 待ons Un momentito por esto Un momentito piñé Un momentito por este esc bury Me encantan tus videos, me ayudas a relajarme y a seguir con mis metas Eso, eso es lo que quiero Que ponga en metas La vida es maravillosa, pero cuando la movemos nosotros Viste, si no se pone mustia La vida si nosotros mismos no la movemos Se nos pone mustia, se nos pone triste Se nos pone gris La tenemos que mover nosotros Y nosotros la movemos con nuestros sueños Con nuestros objetivos, con nuestras metas, con nuestros proyectos Con nuestra energía proyectada Viste, nosotros no tenemos, somos una fuente de energía inagotable Años y años y años y años duramos Nosotros, nuestra energía se renueva todas las noches Es inagotable porque tenemos una fuente divina Entonces eso lo que pasa es que si no la movemos Si no la proyectamos Si no hacemos de nuestros proyectos una realidad Esa energía se va muriendo Se va quedando mustia agotada, triste, gris Viste, así que no, por favor Vamos a por nuestros sueños Vamos a por nuestra calidad de vida Nos lo merecemos, vale, corazones Nos lo merecemos Nos merecemos ir a por nuestros sueños Ir a por nuestras metas Nos merecemos ser felices Nos merecemos lo mejor Así que una de las cosas que yo Más ilusión me hace dentro de este tema de la ASMR Es poder motivarte Yo soy una persona exitosa ¿Entiendes? A mí no se me ha quedado nada para atrás Yo con todo lo que llevo vivido Con todo lo que llevo experimentado, soñado y conseguido Te prometo Que lo que quiero es que te motives tú con mi vida Viste, que te motives Con mis logros Viste, entonces Bueno, no es por los dos millones de TikTok Sí, está bien Eso forma parte de mis logros, ok Pero han habido muchísimos otros logros antes A mi corazón Yo soy una niña de República Dominicana Sin ningún tipo de recurso Vale Que se lanzó al mundo Después de haber estudiado odontología A explorar Europa Viste Te prometo Que triunfé Yo solo he trabajado en odontología toda mi vida La primera vez Que yo conseguí dinero Sin que sea De la fuente De la odontología Ha sido El año pasado En octubre Y ahora va a ser un año Que en Un canal De TikTok No de YouTube Que yo tengo otro canal adicional De YouTube De desarrollo personal Me entraron 90 euros O por ahí Sí, 90 más o menos Y yo fui la mujer más feliz del mundo Porque vi un dinero Que no estaba Entrándome de la misma fuente Que yo siempre He entrado dinero a mi vida Con dientes Y cuando vi otra fuente Distinta Bueno No, es que Para mí fue como ¿Serio? ¿Por qué se puede agarrar dinero sin dientes? Mira, en serio Entonces Yo siempre soy muy Como te digo Como emprendedora ¿Viste? Yo siempre he sido muy emprendedora Yo cojo mi vida Y la encauzo Para donde Tiene que ir Donde yo quiero que vaya Y yo hago Y ahí Ahí me empeño Me empeño Me empeño Me empeño Mira Hay una cosa Muy curiosa Porque En México Parece ser Que hay una señora Que se llama Doña Lucha Pues a mí La gente mexicana Me pone Doña Lucha A principio No me gustaba mucho Porque era como Un poco despectivo ¿Sabes? Porque a mí No me gusta No me gusta Aparecer Como que estoy Que estoy ambiciosa ¿No? Ambiciosa ¿No? Pero luchar Por lo que quiero Sí Pero ir a por mis metas Sí ¿Me entiendes? Entonces Esa es la ilusión Que yo tengo Con esta cuenta Y con mi cuenta De YouTube Mi ilusión Es motivarte Corazón Yo sé que lo primero Que hay que hacer Es relajarnos Por eso me encanta La ASMR Porque la ASMR Me permite Relajarte Bajar el nivel De irritación Que tenemos En el sistema nervioso Yo soy Terapeuta neural ¿Vale? Yo tengo Un máster hecho En terapia neural Entonces Conozco todo El sistema vegetativo Autónomo Entonces En ese sentido Sé Que la ASMR Me ayuda A bajar Tu nivel de estrés Tus pensamientos Tu cantidad De pensamientos Inconscientes Así que van Uno de los Tres Aquí estoy Y van Haciendo ASMR Ritual Para TikTok Y para Twitch Me encanta 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 No me imaginen Nunca Que una actividad Tan simple Como hacer A los otros Carantoñas En un micrófono Me va a llegar A llenar Tanto Y hacerme tan feliz Te lo prometo Mira te voy a decir Mi cuenta De TikTok Aunque tenga Dos millones No es que me de dinero Esto no es dinero Lo que se gana aquí Yo lo que gano Son placeres Aquí dentro Placeres De comunicarme contigo De llegar a ti De hacerte Un momentito Agravable ¿Vale? Así que es como Mira yo estudié Teatro ¿Viste? Entonces Es como Yo me siento Como si tuviera Un gran escenario Y ustedes son Un montón De gente Que están viendo Lo que yo estoy haciendo Todavía Yo no he salido Mucho de la ASMR ¿Vale? Para dar Motivación De otro tipo Y tal Mucha gente Me lo dice ¿No? Pero sin embargo Yo voy respetando Mucho 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 El proceso De cada uno Yo sé Que lo primero Que tenemos que hacer Es bajar Es Ahora vamos a hacer Espuma ¿Vale? Yo sé Me he dicho Lo único que hay que hacer Es enfocar 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 Por ejemplo Tienes diez mil O tienes que ver Como si fueran cien mil Simplemente Ponlo un cero En la parte de atrás Es tan sencillo Como eso A nivel mental En tu batalla mental Si tienes diez mil Pon un cero Atrás Aquí Porque eres tú Que atraes Todo esto Esto Mira El algoritmo Es una pasada Pero el algoritmo Somos nosotros El algoritmo Somos nosotros mismos Que los movemos El algoritmo Es una máquina Ok Ok Que esa máquina Está programada Por un hombre Ok Perfecto Pero yo también Soy un hombre Es decir Yo también soy un ser humano ¿No? Y conozco Cuál es El funcionamiento Tanto Desde un punto de vista Más práctico Como desde otro punto de vista Más económico Como desde otro punto de vista Más de sueño Como desde otro punto de vista Sé tú Lo único que puedo decir De que me acaban de preguntar Por Twitch Un consejo Que está comenzando una cuenta Y le digo Sé tú Sé tú misma Sé tú mismo Sé tú Por favor Exprésate tal como eres A través de la cámara Estamos necesitados De comunicar Estamos necesitados De ver gente Estamos necesitados De compartir Lo que llevamos dentro Llevamos mucho 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 Dentro ¿Sabes? Llevamos tanto dentro Que lo que nosotros queremos Ahora mismo Es expresarnos Al mundo Aunque sea a través De una pantalla Pero es que ahora No hay otra manera Esto es lo que ha venido A enseñarnos La pandemia Nos ha venido a enseñar Que a través de una pantalla También podemos desarrollar Nuestros sueños No No solamente a nivel local En un negocio local Con una cantidad de dinero X Que inviertas Wow Ama a las personas Que están ahí Quiere La Siéntela ¿Sabes cómo yo fui creciendo? Porque al decirte tu nombre Te sentías identificado Conmigo Y entonces Fuiste pidiéndome Más nombres Más nombres Más nombres Más nombres Yo lo llame Trigger Name ¿Vale? Trigger Que son unas Como unas activaciones Del sistema nervioso Y Name Que es el nombre En inglés Es como que yo A través de tu nombre Te voy a llevar A un estado De relajación Tal que tu sistema nervioso Comenzara a tener Y a ti ¿Cuál es el nombre? Se me llama Mervin 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 Wola 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 Hola, 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 pervi, pervi, me da cuenta, me sumo, sobre todo estoy viendo, ahora, 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 ahora ¡Suscríbete al canal! Estoy haciendo ASMR for two platforms, ese me de rápido Hola Nacho, 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 Nacho Me pago, me pago, me pago, me pago, me pago, me pago Es verdad, Johnny, 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 Johnny A ver si es que allí está... Ahí está a tope también, eh A tope, a tope, a tope Este es nuevo, Cronos Este es Fifine, este no es un Yeti Este no es un Yeti, Cronos Hola, te llamas Jonathan, Jonathan, Jonathan Hola, hola, hola Hola Es un fifine Se llama Este micrófono me lo mandó a la casa Me lo mandó a la casa De Fifine Para que yo trabaje con él también Una de las ventajas ¿Sabes? Esa es una de las ventajas Uy que se me cae Hola Cristian Hola Cristian ¿Cómo estás? Hola Cristian Hola Cristian Hola Fesar En tu país de literatura Hola Hola En Twitch podéis comprar Para que le digan el nombre Cronos dile a la gente ahí que Que tiene que comprar cofres Para que le digan los nombres Ponle el usuario cofres Hola 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 y 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 asmr mercedes 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 este es mi usuario lo podéis encontrar en todas las plataformas si ponéis ese mercedes pero con x en youtube tenéis mi cuenta de youtube que es mercedes asmr si ponéis en instagram mercedes así como está escrito ahí tenéis que ponerle punto asmr porque en instagram me lo robaron me lo robó una chica entonces por eso le tuve que poner punto asmr tanto en tiktok como en instagram porque lo solté sin darme cuenta entonces le tuve que poner punto asmr y y luego en cualquier plataforma de hecho mi página web también es mercedes.com es una tienda de asmr donde puedes conseguir estas cositas que yo utilizo hola 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 que tal mi amor corazón 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 te quiero te quiero hola 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 7 libres 5 5 9 5 5 5 5 Hola ¡Hola, bebé! ¡Olé! 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 ¿Qué estás? ¿Que ponemos música o qué? ¡Hola, Lolo! ¿Cómo estás, Lolo? ¿Bien, Lolo? ¡Olé! Por la blanca arena de mi verdad mi pequeña huella no huele y si llama a él no le digas que está dile que Alfonsina no vuelve y si llama a él no le digas nunca que está dí ¡Dí que me ¡híííío! ¡Olé! Te vas alfonsina gonto mü mi pequeña huella fuiste a buscar una voz blanca de Cristo Ven aquí con la alma lenta, mirando y se va Como antes era un sueño de mirar alfonsi unas pastigas Tendemos Primicia, 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 primicia No estoy, no estoy, yo entiendo que no estoy en la plataforma adecuada Vale, ahora mismo para lo que voy a hacer con ustedes, vale Yo lo entiendo pero es muy poco lo que voy a enseñar, vale Es muy poco, muy poco, muy poco tiempo el que voy a tardar Para enseñarles esto, Kronos comienza a grabar un clip Un clip, un clip Ti, 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 ti Ti, 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 ti Vamos, vamos, vamos Vamos Mercedes, tú puedes, tú puedes Tú puedes Tú puedes Para eso tengo que encender la luz de arriba un momento Un momento eh A ver Uau Mirad, mirad, mirad Estoy feliz como una niña chica Como una niña chica con mi plugin ¡Suscríbete al canal! 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 Junior... ¡Johnny, vamos! Hola, hola, la cara, la cara, la cara, la cara Adielito, 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 adielito A ver, Nachara, hola, Nachara Nachara, 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 Nachara Hola, Guada ¿Cómo estás, Guada? Bien, Guada No sé si poner un poco más de luz aquí, ¿no? No sé, yo tengo cantidad de luces por aquí ¿Ahí? ¿Sí? ¿Mejor? Allí no se ve bien Gracias, María Gracias, corazón Hola, Nicole, 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 Nicole Como así antes, al principio Cuando yo tenía tantísimo Que para ustedes era como spam Decían, esa mujer, cómo me sale tanto Es que yo subía 8 al día Cada 15 minutos, 8 Mínimo 8, entre 8 y 12 Cada día Cuando mi cuenta subió Así fue como yo la subí Yo subía 8, de 8 mínimo Y 12 máximo Ahí yo estaba entre eso Me pasaba 3 horas delante del micrófono Haciendo eso 3 horas de mi vida cada día Hola Catalina, Catalina, Catalina Gracias la gran Un clínico de la placa ¿En serio, César? Que bien, que bien, que bien Placa y placa y placa Placa y placa No te cansabas de hacer tantos cintos No, 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 no me cansaba César, mándamela por Por correo electrónico Luego te digo Alex, ¿qué te va? Se va el jueves Y aún no le dije nada Es el portugués Y yo español Ah Pues, él es portugués Ay, no me diga eso, Alex Vaya Yo me he hecho una cuenta de YouTube Para dar consejos ¿Sabe, Alex? Hay una cuenta para eso Para dar consejos en YouTube Se llama Mercedes Mercedes Sin la X Mercedes Sin más Te duele el brazo De la vacuna Toma mucho líquido Mucha lag Mucha agua Y descansa Toma mucho líquido Voy a apagar esa luz Porque allí En Twitch No se ve bien Ok, Johnny Porque yo Estoy también subiendo Twitch Estoy subiendo YouTube Y estoy subiendo Instagram Gracias Gracias Anonymous César Una O Y luego Mercedes Con Gmail Vale Escríbelo ahí Que yo lo vea Últimamente No estoy saliendo En para ti Porque yo no estoy Haciendo casi trabajo En TikTok Hola, mi amor Hola, amor ¿Te gustan mis directos? Pues te invito a este A mañana Supuestamente mañana me tocaba Pero mírame dónde estoy Porque me encanta Transgredir las reglas Me encanta mis propias Saltarme Mis propias normas Lo que no estoy ¿Te puedo saludar? Claro que sí, pero saludos a Perú Y a Colombia, y a México, y a Brasil Y a Chile Hola Lolo, ¿cómo estás Lolo? ¿Bien Lolo? Ohhhhhh 次 ni amor Atay CLAUDII 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 C."cccc��� lonely apóntamelo por ahí que luego lo hacemos César apóntamelo por ahí César que luego lo hacemos hola Esteban hola Esteban sonido de agua vale vámonos a por el sonido de aguita que lo tengo por aquí le voy a poner este nuevo que tengo vale tengo este nuevo hola 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 ¡Suscríbete! ¡Hola, sabre! ¡Hola, Sabre! ¿Cómo estás, Sabre? ¡Hola ANGIE! ¿Cómo estás, Angie? ¡Chon, chon, chon, chon! ¡Renata! ¡Chon, chon, chon, chon! ¡Santi, Santi, 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 Santi! Santi de Twitch, vamos Santi, vamos Corazón, que estoy aquí contigo, no te preocupes Contigo también César, la calma Calma, 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 calma Relax, relax, relax Hola Farge, ¿cómo estás Farge? Yo soy Cori, 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 Cori Hola Manolo ¿Cómo estás Manolo? ¿Todo bien Manolo? Gracias por esas razas A ver, eres Churi Tengo que poner algo negro debajo Para que me contraste Tengo la ropa blanca Y con letra blanca No lo puedo ver Viviana, aquí sí Mira, Viviana, Viviana Con tijeras Ah, con tijeras, vale Viendo en TikTok Verbanea a Santi Déjamelo ahí, a Santi No pasa nada Cualquiera puede tener un fallo Un momento dado, no te preocupes Hola, 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 hola Hola, hola, hola La Sissy va y anda Santi, calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Relax, relax, relax Relax Parece que voy a estar ahí durmiendo Y estás en un bosque lleno de flores Y unos árboles muy grandes Con las copas muy altas Y comienzas a sentir un sopor Un sopor que no te deja ni siquiera vivir Porque estás dentro del árbol Y parece que eres tú misma, tú mismo El árbol, el árbol, 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 árbol Y comienzas a sentir un relax tan estupendo Un relax tan Maravilloso Que ni te acuerdas de tu nombre No te acuerdas de dónde estás Gracias mi amor Muchas gracias corazón con comida Te podría comer, sí A ver qué tengo por ahí Gracias Judith Voy a hacer caso a los cofres Judith, a los cofres Es verdad que son las técnicas Que son los cofres Unpey 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 Ah, vale, vale, vale Visual con pluma, vale A ver Aquí estamos, a ver ¿De qué color quiere la pluma? A ver Tenemos naranjita Visual con pluma, con pluma, con pluma Todo el mundo se enamora de ti como por La fiebre, la fiebre, la fiebre Te tocó la carita, la carita, la carita Te tocó la carita, la carita, la carita Te tocó la carita, la carita Te tocó la carita, la carita, la carita Te tocó la carita Te tocó la carita ¿Puedo decir mi nombre, por favor? Verde y coco 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 Hola, tiktok, 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 tiktok Aquí tenemos A ver Vamos a hacer ahora este sonido Me encanta este artilugio Porque es muy colorido Me encanta Voy a hacer un poquito de esto, ¿vale? Hola, hola, hola Hola, tiktok Que odio, 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 odio Doña Lucha Me gusta, me gusta, me gusta Por su cumple Lupe, hola, hola, hola Señoras y señores Estamos de fiesta Porque hoy cumpleaños Lupe Feliz cumpleaños Lupe Te deseamos Lupe Que nos cumples Lupe Que nos cumples Lupe 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 Ahora yo cumplo en enero Así que ya lo cumplí Lo cumplí aquí Lo celebré aquí en vivo Y mañana O sea, el año que viene en enero otra vez Hola Silvana Qué bueno que viniste Silvana controla mi chat Ahí había una cosita que no me gustó A ver si te lo cuenta César Espuma otra vez Sí, mucha espuma Pero te voy a hacer otra cosita, ¿vale? Te voy a hacer Este es uno Uno de esos que se explota, ¿sabes? Mira A ver si encuentro alguno bueno Vaya Están vacíos No se dejan Pero voy a buscar otra cosa que también te va a gustar mucho Hola Abril ¿Cómo estás, Abril? Bien, Abril Abril, 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 Abril Hola, Johnny Johnny, 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 Johnny Johnny, 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 Johnny Un inaudible, ¿vale? Junto con esto ¿Qué? 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 No ¿Qué? No ¿Qué? No ¿Qué? No ¿Qué? No ¿Qué? ¿Qué es esto? Hola Pancho Pancho como estas Hola Ronaldo Como estas Ronaldo Todo bien Ronaldo Hola Iván Hola Lolo ¿Cómo estás Lolo? ¿Bien Lolo? ¡Lala! 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 Hola Carolina ¿Cómo estás, Carolina? Carolina, Carolina, Carolina ¿Cuántos micros me encantan? ¿En qué estoy transmitiendo para TikTok, Carolina? A ver, ¿cómo está el iPhone? El iPhone hay que tener muchísimo cuidado Porque se me sobrecalienta Lo voy a tener que llevar Mandar a la casa Para cambiarle la batería en la propia casa Verás tú, me van a roger Hola, Juan Señorito Juan, ¿cómo estás? Señorito Juan, 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 Juan Dios mío Hola Marta, 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 Marta ¿Cómo estás, Marta? Marta, Marta Johnny De Malga ¿Cómo de Malga? Me instale Twitch para verte Ay, qué lindo Gracias, Elías Gracias Por esos aportes Qué lindo Isabel Isabel no Ay, no sé No te lo puedo leer bien Rafael Rafael Papá Giovanni Giovanni Giovanni, Giovanni, Giovanni Hola, Riccardo Ricarro Adi Málaga Bienvenido El ¡Gracias! 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 Un natal ¡Diego! ¡¿Cómo estás Diego? ¡Diego! ¡E感覺 muy bonito! en Instagram hace yo un live en Instagram hice uno yo ni hice dos he hecho dos en Instagram tengo que hacer más pero la plataforma de Twitch me mantiene muy, muy, muy ocupada y TikTok también claro que me acuerdo de ti, Raxon hola Fabrizio hola Lourdes Lourdes, Lourdes hola Javier hola 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Pola! hola bola 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 ¡Suscríbete al canal! 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 por un, por un, por una criba ¿Cuántos acá tenemos? He cambiado, nunca pido Ok Rubito, rubito, rubito Rubito, rubito Rubito, rubito 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 Agua con tapping Agua con tapping ¿Quién compró un cofre de agua con tapping? ¿O cómo fue? ¿Quién compró un cofre de agua con tapping en Twitch? Tiene que darle cofre E irte allí Así que no sé si te sale o no te sale Dios mío Es que siempre lo hago Hola, mi amor Te canto ¿Cómo era? ¿Cómo era la canción de Esa que canté ahí? Ay, ahora no me acuerdo Cuando estoy aquí no me acuerdo de las canciones Siempre canto la B Por debajo de la mesa Acaricia tu rodilla Y veo sorbo 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 Tu mirada angelical Y respiro de tu boca Esa flor de maravilla Las alondras del deseo Y me muero por debajo y me muero por llevarte al rincón de mi guarida No es cuando un beso No es cuando un beso Con matiz de una ilusión Se nos va acabando el trago Sin saber que es lo que hago Si contengo mis instintos O jamás O jamás Te dejé huir Y es que no sabes Lo que tú me antecedes Si yo pudiera Un minuto Estar entre Y tal vez Te fundirías A esta ojera de mi sangre Y vivirías de aquí Y yo abrazada a ti Y es que no sabes Lo que tú me haces sentir Que no hay momento Que no puedo estar sin ti Me absorbes Me absorbes El espacio Despacio Me haces tuya Me muero el orgullo en mí Y es que no puedo estar Sin ti Como Mercebix Sí, sí, exactamente Estamos en tuit Como Mercedes Gravias Mi amor Vámonos por el 16.4 Vamos por 16.4 En tuit Wow Gracias Victor Victor, Victor, Victor ¿Qué quieres Raxon? ¿Cuál es la predicción? Oh, y eso ¿Y eso? Hola, hola, hola Gracias, Lai Buenas 10.4 Sí Sí Sí, señor Pero yo no lo voy a cambiar, eh Lo siento muchísimo Pero yo no lo voy a cambiar No sé quién ha predicho Y siempre dijo eso ¿Y cuál está ganando? Madre mía Déjame ver Ay, por Dios Yo no lo voy a cambiar ¿Pero qué ha puesto esto? Bueno, lo siento Pero yo no lo voy a cambiar, eh Ah, para otra vez Ah, vale, vale Agua otra vez Estos niños de Twitch Hola Capri ¿Cómo estás? Capri 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 Quiero que te relajes Capri 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Papos! ¡Suscríbete! ¡Papos! Estuve como ese La espuma ¡Hola! ¡Estoy bien! ¡Andro! Hola Catarina Lucas 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 ¡Capriel, Capriel! ¡Capriel, Capriel, Capriel! hola Cristina ¿cómo estás Cristina? Calculatura 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 Me gustaba Vale Vale, gracias Carlos Vale, Santiago Gracias Emilio, 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 Emilio Eliak Hola Eliak ¿Cómo estás? Eliak Vale, Eliak Hola Silvia, Silvia, Victoria Victoria, Victoria ¿Estás bien, Mercedes? Gracias Una pa... Paitanau 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 Una mayeli ¿Qué tal las chelis? Coteri 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 Tana Hola, Zed ¿Cómo estás? José José Patrica 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 Hola, Priscila 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 Tana 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 Cori Cori Hola, Santa ¡Hola, José! ¿Cómo estás José? ¿Todo bien José? ¡Erasa! Relasa, relax, 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 relax ¿Todo bien? Gracias Nilo, 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 Nilo Nilo mor, mor, mor Nilo mor, mor Pila, 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 pila Hola Daniela ¿Qué tal Daniela? Daniela Daniela, Daniela Gracias Eres nuevo Ya Gracias a los que me van siguiendo Por TikTok A ver si hacemos los 3 millones ¿No? ¿Qué están haciendo de rogar? De 2 a 3 Me está costando la vida misma Hola Adela, Adela, Adela Adela, Adela Adela, Adela Ay por ahí está mi gatita Bien, pues vamos a terminar con las orejitas También 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 me voy a quitar el chicle Hola Hola Tia Corina 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 Hola precioso Vale, vale, vale Samantha, Samantha, Samantha ¿Qué pasa? Oye Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Hola, Stefana Mira Mira qué bonito Mira, mira Hola, mi amor ¿Eh? ¿Te quieres ella? ¿Eh? Mira Mira, mira aquí la gente, mira ¿No? Ay 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 Me llena de pelo Me llena de pelo muchísimo Para cuando A ver si me recomiendo Ya he hecho uno He hecho uno una vez Creo que está grabado en Twitch A ver si me recomiendo una Una hamburguesa Es muy hermosa ¿Sabes? Sí, sí ¿Verdad? Por eso la tengo de De ¿Cómo se llama? De mascota En Twitch De mascota Bueno, en Twitch En todos los lados Porque La foto que yo tengo mía Aquí en TikTok Es con ella Aquí Encogida ¿Sabes? Vamos a ir cerrando señores ¿Vale? Un placer Muchísimas gracias Ha sido un placer Estar con ustedes aquí Este ratito Eh Voy a cerrar ¿Ok? Porque ya El teléfono no me aguanta Está muy caliente El teléfono tiene un año Pero el trote Que le he dado yo a este teléfono En este año Vale la pena ¿Sabes? ¡Gracias! ¡Corazón! ¡Penny! 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 ¿Quién era? ¡Penny! 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 ¡Pen! 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 Un inaudible Para mi podcast Spotify ¿Verdad? Un inaudible Solo Pero sin hablar ¿Verdad? Solo para 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 el Spotify Yo no he hecho Ninguno Exclusivo Todos son extractos De De este tipo de ASMR Que yo hago aquí En TikTok ¿Sabes? Pero si Si lo tengo que hacer Tengo que hacer Contenido exclusivo Para el Spotify Contenido exclusivo Para YouTube Para Twitch No Porque en Twitch Y en TikTok Yo hago lives Directos En realidad Soy Me declaro Que soy Streamer ASMRista Streamer Adios 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 En TikTok En TikTok Pero allí no Adios Con el corte de pelo Adios 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 es única, sabes? es como yo Hola, ¿cómo estás? a ver aquí en TikTok ¿Qué pasa? Me voy a hacer tears te lo Steve no le he Hola, hola Mario Marí, marí, marí Hola, marí ¿Viste? Esta tijera como suena Y yo la dejo así, ¿sabes? La dejo así porque Ay, pues la gente Porque el video de YouTube Con las dos tijeras, que era esta Pues le va muy bien a ese video Entonces digo, pues será Porque le gusta, ¿sabes? Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Ok, han pedido el corte allí Entonces cierro aquí en TikTok, ¿sí? Cierro en TikTok porque el iPhone siempre se me calienta antes Que el PC Porque el PC es de un tera Y es de... Es muy nuevo Es un PC con... Que coge todo lo que yo no hago Increíble Así que TikTok Vámonos a Twitch, ¿no? Vámonos a Chaclin 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 Relax Reláquense, relaquense, relaquense Choc 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 hola Cristia hola Rupi hola hola Rupi Rupi moh 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 chocolate Suéltate Gracias Manzup Cristian Mila la출 Hola, hola solita, 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 solita Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola ¿Eso que es Nezuca? me suco me suco me suco hola hola Carolina hola el panacel Gracias Mike Hola Tomás Tomás, Tomás, Tomás Tomás, Tomás, Tomás Tomás, toma, toma Tomás, toma, 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 toma Tomate, 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 toma, 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 toma Tomate, toma, 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 toma me pierdo en los dos, sabes? Hola, chocolate, chocolate. Hola, Valeria. Comienzo por aquí. Tik Tok, gracias. Ha sido un placer, te quiero mucho. Estamos mañana, vamos a hacer otro ratito, ¿vale? Mañana hacemos otro ratito por la noche, ¿vale? Te quiero mucho. Mañana te espero, ¿vale, mi amor? Chao. Chao, 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 chao. Te quiero mañana para la noche de España, ¿ok? Que serían como nueve y media o por ahí, ¿vale? Te quiero mucho. Chao, mañana nos vemos, ¿ok? Corazones, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero más que a mi vida. Te quiero más que a mi suerte. Chao.